Más, 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 más Most of you, have been reviędzy Ng permejuman At hindi katanggap-sanggap Na ginawa ang itong spit-garal Ula pamilya si porong comment Pa pamilya ng victim At sinyalating ang con la segunda pasión y la gente, con la gente de los alcaldes de los pueblos, a partir de los pueblos, desde el momento que nos dijeron que nos dijeron el proceso de la gente. Esto es lo que nos dijeron al final de la gente de los municipios de la CCCC por que todos los casos que nos permiten, para que nos permiten el caso de la muerte, es mi finalidad. En el panel, ya hemos dirigido nuestro internal service, y también por favor de la parte de la video, con el presidente Trembolo, por el presidente General Jerry Galvan, for the immediate investigation and finding a proper administrative station para matangal na itong full-station.